Música Música Yo sé la que mamá en la caseta y nada más me llega a venir golechorrea Y en la república entera en su canto se destaca Y sin nada de barranca de buen verso yo lo atraco Y como yo no me escapo de espada y burra carima Yo le traigo buena rima a la morena del sapo Y ya la morena del sapo Y ya que habla de casucillo lo tiene que quitar Yo la voy a piropiar Yo la voy a piropiar Porque soy un hombre guapo Y si le quito los trampos en esta noche bonita La cara se le quita a la morena del sapo El público es muy bonito Porque yo canto con brillo Y cuando hablo en el manzoncillo Se lo pongo y se lo quito Por eso me felicito Tú sabes que eres muy guapo Cantando siempre cantando En el verso de entremano A ver, ponga los dos manos Para que agarres el sapo Voy a ponerle mis manos Voy a ponerlo en mis manos Con el placho y al revés Y enseguida yo veré Si es pesado o es liviano Si yo lo digo bien de mano Tú sabes que soy un capo Y a pesar de que soy guapo Es la diversificación Porque para no Ojalá no vende, ¿sabes? Y esta fiesta está bonita Y esta fiesta está bonita No le digo de antemano Pero viéndole la mano Usted también es chiquita La cosa se facilita Yo soy una que paura Como una estrella Tomás, nunca pierda la esperanza Esas dos manos alcanza Que respeten cuando más Y de manera rocosa Y de manera rocosa Lo dice la morenita Son mis manos monchiquitas Y ustedes piensan Otra cosa Usa la rima valiosa Usa la rima valiosa Tú sabes que yo te trapo Que derrumba Me escapo En la diversificación Si le doy una lesión A la morena Y el sal Yo recorro Toda la gente lo nota Si hablamos de una mascota Pues tú tienes mucho gorro Con las décimas que ahorro Ante un público bonito Sabes que te felicito Más fácilmente te la trapo Ten cuidado Que mi sapo Se coja tu chabonito Escucha mi vida mía Y en mi caso le repito Que se coja tu gorrito Que sabés lo que quería En la noche de este día Yo le puedo recordar Mi chocorro en su nadar En la precisa ocasión Le da la alimentación A sus sapos sin dudar Y yo te digo que no Y yo te digo que no Con la miel de mi hambre Mi sapo no tiene hambre Si esta mañana comió La gente se sonrió La gente se sonrió De una manera importante Este verso es muy gigante Maturando hoy sin esfuerzo Si hablando de ver su verso No hay un cholo Que le aguante Esta mañana comió Esta mañana comió Así lo dice Yamín Desde el principio hasta el fin O sea, desayudó Yamaina ya se tornó En este hermoso lugar Si no tengo que cantar El que ahorre su mujer Vida mía Si te quiere Yo le doy Claro que desayunó Claro que desayunó Claro que desayunó Un chorizo Pero grande Y también sin que lo mande Una yunca se almorzó Casi una hora O sea que no va a cenar Y yo te quiero Aclarar Que el sapo hace su noche Y ahora como es de noche Un postre le va a dar Mi vida Un postre le va a dar Como un poco va a dar Y quien sabe Quien será Quisiera estar en su lugar Si tu me sueles de amar Escucha a bella mujer En el diario recorrer Tu sabes bien que lo hago Pero ese precioso sabe Yo lo quiero conocer Un postre le va a dar Un postre le va a dar Quizás sea leche caliente Porque no toma patiente Si después se va a fumar Y yo te quiero aclarar Con una improvisación Las cosas son como son Ya se termina en torrente Gracias a toda la gente Y hoy vino hasta el marayón Que vino hasta el marayón Para escuchar a Yampín En este hermoso pesquín Que hay una improvisación Vaya que hermosa reunión Ella junta comunal Hay un público especial Y al público lo entendemos Pero mañana nos vemos Nos vamos para ese lado Vaya que hermosa Vaya que hermosa Vaya que hermosa ¡Gracias! ¡Gracias!